Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop. Transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana, estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto este video de noticias utilice el link que aparece en pantalla. Como saben hace unos días les compartí que MGM está desarrollando otro spin-off de Rocky, me refiero al de Drago, pues en un giro sorpresivo Sylvester Stallone lanza duras críticas contra los productores de este spin-off, de hecho los llamó parásitos. A continuación te voy a dar el contexto. A mediados de julio, Stallone publicó en Instagram un mensaje sumamente hostil dirigido a Erwin Winkler, a continuación voy a leer parte de ese mensaje. Al productor parasitario y sin talento de Rocky Creed que ha estado tras todas las películas y ahora con sus dos hijos David y Charlie que lo acompañan desde la primera película de Creed. Quiero que sepan que si no fuera por los Winkler habría hecho al menos otras tres películas más de Rocky. Y eso habría sido maravilloso, francamente son los peores seres humanos que he conocido en la industria. Con esto Stallone dio a entender que Reboot de Creed atentó contra su deseo de que Rocky siguiera siendo el protagonista. Al día siguiente Stallone dijo que realmente le gustaría tener al menos un poco de los derechos de Rocky antes de que Winkler se los pase a sus hijos. Y dijo que sería un gesto justo de este señor de 93 años. Y luego agregó que este es un tema doloroso que le carcome el alma, porque él quiere dejar algo de Rocky para sus hijos. Pero dice que siempre es bueno escuchar a los fans leales y les pide que sigan luchando. Posteriormente eliminó estas publicaciones. Pero el anuncio del nuevo spin-off hizo que Stallone volviera a estallar. Y es que la idea de que ahora ambos personajes vayan a tener su propia película no parece alegrarlo, porque lo interpreta como una forma miserable de seguir exprimiendo la franquicia y un nuevo desplante hacia él por parte de los Winkler. Nuevamente voy a citar sus palabras. Otro rompecorazones. Acabo de enterarme de esto. Una vez más, el patético productor de 94 años y sus egoístas e inútiles hijos están volviendo a exprimir hasta los huesos a otro maravilloso personaje. En serio, ¿cómo es que estas comadrejas se pueden ver al espejo? Lo siento por los fans. Y me disculpo porque nunca quise que Rocky fuera explotado de esta manera. Me da vergüenza. Sin embargo, aclaró que no está molesto con su amigo Dolph Lundgren y reiteró que siente un gran respeto por él. Todo esto apunta a que la salida de Sylvester Stallone ha sido menos pacífica de lo que creíamos, porque él no puede frenar la diversificación de Rocky en varios spin-off. Está por ver si su disgusto se queda aquí o si va a tratar de iniciar algún tipo de boicot. Por su parte, Dolph Lundgren respondió a las críticas de su amigo con el siguiente mensaje. Solamente para dejar las cosas claras con el posible spin-off de Drago, no hay ningún guión aprobado, no hay acuerdos establecidos, no hay director y personalmente tenía la impresión de que mi amigo Sly estaba involucrado como productor o incluso como actor. Hubo una filtración de prensa la semana pasada, que fue desafortunada. Ya estoy en contacto con el señor Balboa, solamente para que todos los fans puedan relajarse. Sin duda alguna estos recientes detalles van a hacer cambiar el rumbo de esta situación y posiblemente faciliten un mejor panorama para Stallone y sus ideas. Miren, es bien sabido que él no posee los derechos de Rocky, pero no podemos negar que él ha trabajado en los guiones de las películas y las ha llenado con momentos entrañables que le dan forma y corazón a esta saga. Pero los Winklers son los dueños del personaje y de todo lo que lo rodea. Al parecer han menospreciado las ideas de Sly para renovar la franquicia con Creed y ahora con Drago. Años atrás Stallone hizo mención de una serie spin-off sobre un joven Rocky e incluso compartió algunas ideas para una nueva película, donde Rocky ayudaría a un boxeador indocumentado a convertirse en el nuevo campeón. Y esa es toda la historia. Ahora hablemos de la película de Spirit Halloween, porque el día de ayer estrenaron su tráiler y es lo que esperaríamos ver de una película de Spirit Halloween. Miren, básicamente esta película se basa en la tienda de disfraces, y parece tratarse de un grupo de niños que deciden pasar una noche en la tienda, pero desafortunadamente para ellos parece haber sido construida dentro de una tierra maldita. Y la tienda ahora está embrujada, y los animatrónicos y los disfraces de Halloween que están ahí están cobrando vida para intentar matarlos. De esta manera van a tener que unirse aún más y pelear por sus vidas, mientras cada uno de ellos evita ser poseído por el espíritu malvado que controla la tienda. En pocas palabras, esta es una película de Halloween para niños, con mucha comedia. Es como una mezcla entre el de temas a la oscuridad y escalofríos. Por otro lado, Amazon anuncia el estreno de la película del exorcismo de mi mejor amiga. Recordemos que están adaptando la novela de Grady Hendrix. Por el momento describen esta película como una unión entre eternamente amigas de Beth Midler y El Exorcista. Quiero resaltar que el autor de la novela fue asesor en la película. La novela en la que se basa la película sigue a dos mejores amigas, Abby Gretchen, que son interpretadas por Elsie Fisher y a Mia Miller. Como lo dije, las dos han sido mejores amigas desde cuarto grado, y comparten todo y hacen todo juntas. Claro, excepto lo de la posesión demoníaca. Después de que una noche de chicas salió mal, Gretchen comienza a actuar diferente. Ella siempre está de mal humor, está irritable, y desde ese momento su amistad se convierte en una película de terror a lo largo de los pasillos de la preparatoria. Aquí la describen como chicas pesadas con muchas muertes. Y mientras siguen ocurriendo extraños incidentes cada vez que ella está cerca, la investigación de Abby la lleva algunos descubrimientos sorprendentes. Ella se da cuenta que su amiga está poseída. En ese momento el destino de Abby Gretchen va a estar determinado por una sola pregunta. ¿Acaso su amistad es lo suficientemente poderosa como para vencer al diablo? La película se va a estrenar en Amazon Prime Video en septiembre. Y en el universo de superhéroes Marvel revela que Invasión Secreta va a ser un evento crossover. La sinopsis oficial no revela mucho sobre la historia, solamente nos confirma algo que ya sabíamos. Y es que Nick Fury y Talos se van a enfrentar con una facción de Skrulls que se han estado infiltrando en la tierra durante años. Pero lo que más ha llamado la atención es que Marvel dice que va a ser un evento crossover. Esto significa que esta serie va a ser mucho más grande que los programas anteriores. Al ser un crossover del UCM, se espera que Invasión Secreta tenga un alcance mayor que los programas anteriores de Disney+. A lo que voy es que otras series han tenido historias independientes, pero esta serie podría preparar el escenario para la culminación de la multiverse saga. Para que quede más claro, esto significa que Invasión Secreta va a ser un pilar importante de la nueva era de Marvel Studios. Y esa es la razón por la cual Marvel nos dice que no deberíamos perderla. Por cierto, me han estado preguntando si es cierto que Henry Cavill está siendo considerado para ser Reed Richard, así que me puse a investigar. Y ya descubrí de dónde salió esta supuesta exclusiva. Este reporte viene de Giant Freaking Robot. Y como de costumbre, ellos dicen que sus fuentes confiables les han dicho que Marvel está en conversaciones activas con Henry Cavill para unirse a su universo cinematográfico. Ellos aclaran que no tienen confirmación sobre el papel que podría interpretar en Marvel. Y después sueltan su especulación. Giant Freaking Robot a título personal reporta que ellos creen que él va a ser Reed Richard. Y su justificación realmente es absurda. Para empezar comparan que Reed y Clark Kent tienen ciertas similitudes. Y otra cosa que dicen es que a Cavill les sale una barba genial, que es necesaria para el look de Reed. Como lo dije, su justificación no tiene sentido. Por lo tanto, yo no le daría tanta importancia. Por otro lado, la cadena CW anuncia que la serie de Flash va a terminar oficialmente con su próxima temporada, que por cierto es la novena. También se confirma que esta temporada va a ser mucho más corta. Solamente va a tener 13 capítulos. Y será la despedida de Grant Gustin del Arrowverse. Ya se sabía que Warner y la CBS, los dueños actuales del canal, estaban buscando un comprador. Y hace un par de semanas se reveló que el conglomerado Nextar Media Group estaría a punta de firmar un acuerdo para quedarse con la cadena. De hecho, todos estos movimientos empresariales causaron una masacre de cancelaciones. Además de Flash, el año que viene también va a decir adiós la serie de Riverdale, otro de los shows insignias de la cadena. En lo que respecta al Arrowverse, o mejor dicho a las series de DC, se van a mantener solamente Superman & Lois y Gotham Knights, la cual aún no se ha estrenado. El showrunner de la serie, Eric Wallace, compartió el siguiente mensaje tras la noticia del final de Flash. A continuación voy a citar sus palabras. Nueve temporadas, nueve años salvando Central City, mientras llevamos a los espectadores por un camino emocional lleno de corazón, humor y espectáculo. Ahora Barry Allen ha alcanzado la línea de salida de su última carrera. Mucha gente increíble ha dado su talento, tiempo y amor para traer esta serie cada semana. Así que mientras nos preparamos para rendir un homenaje al increíble legado de la serie con nuestro capítulo final, quiero darles las gracias a nuestro maravilloso reparto, guionistas, productores y equipo que a lo largo de los años han ayudado a hacer de Flash una experiencia inolvidable para los espectadores de todo el mundo. Según Dylan, la serie tenía el problema de que tocaba renegociar el contrato con Grant Ghosting. Y aunque le ofrecieron volver por un tiempo mayor, él solamente accedió a firmar por un máximo de 15 episodios. Además, este nuevo contrato venía con una subida de sueldo. Se cree que ahora le van a pagar 200 mil dólares por capítulo. Es lógico que tras nueve años, él quiera colgar el traje y buscar nuevas oportunidades. Por otra parte, Michael Keaton compartió una revelación muy interesante sobre su regreso como Batman en la película de Flash. Keaton se sentó con Variety para hablar sobre la película y compartió que su Bruce Wayne no ha cambiado desde la última vez que lo vimos en Batman Returns. Esta confirmación ha hecho que muchos fans emocionen, porque durante mucho tiempo se ha rumorado que este Batman era un doppelganger de la versión del Butonverse, pero al parecer sigue siendo el mismo Batman. Ahora sobre por qué decidió regresar, dijo que simplemente le pareció divertido. Le dio curiosidad de cómo sería ser Batman después de tantos años, especialmente socialmente. Se preguntaba si todavía tendría el mismo impacto. Él quería saber si todavía podría lograrlo. Y simplemente pensó, santo cielo, hagámoslo. Por cierto, también confesó que nunca ha terminado de ver una sola película de Marvel o DC, porque simplemente no tiene tiempo para ver películas de superhéroes, a pesar de que él ha interpretado dos personajes legendarios en Marvel y DC. Él es uno de los pocos actores que ha aparecido tanto en el universo DC como en el universo cinematográfico de Marvel, de hecho creo que es el único. Eso sí, aclaro que no lo dice por hacerse el intelectual, simplemente no es un fan de estas películas. Miren, voy a parafrasear sus palabras. Sí que la gente no se lo cree, pero nunca he visto una versión completa de ninguna de esas películas, ninguna película de Marvel o ninguna otra. Y no digo que no las veo porque soy un intelectual, créeme, no es eso. Es solo que veo muy pocas cosas. Empiezo a ver algo y creo que es genial y veo tres episodios, pero tengo otras cosas que hacer. Gracias por quedarte al final del video. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete porque somos verdaderos fans de todo esto. Y recuerda que en este canal siempre hay noticias, sea geniales unos con otros y que continúen las noticias el día de mañana. Porque como saben, ninguna noticia escapará de nuestras vistas. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!